Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver si puede un chalec con Gualberto Allende. Gualberto, ¿cómo va? ¿Qué dice? Buen día, ¿todo bien? Buen día, buen día. Bueno, semanita agitada, ayer con la inauguración, hoy participando de este evento que está relacionado a la actividad deportiva, bueno, así se está trabajando, ¿no? Sí, sí, anoche, bueno, justamente vos lo has dicho, un acto emotivo, muy esperado. Yo tuve la oportunidad de estar con algunos familiares de algunos de los tantos que fallecieron en ese tramo, ¿no? Y que vos sabés que era prácticamente imposible en algunas horas pico transitar, ¿no? Así que, bueno, pero tiene que ver, como lo decía el gobernador, tiene que ver con esta impronta que tiene la provincia de San Juan, ¿no? Que pasamos un ejemplo de firmar convenios con desarrollo social de la nación, tema de deporte, y en la noche estamos inaugurando una obra emblemática para todos los sanjuaniños. Está cerca hoy, ven del otro lado de la línea, lo dejo, doctor, para que lo pueda saludar a Gualberto. Hola, Gualberto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Bueno, vos lo dijiste, una obra emblemática que va a tener muchísima repercusión. Y en algún momento charlaba yo con Abarca cuando era intendente y le decía que, bueno, comentábamos que el progreso trae cosas buenas y también trae cosas que va a haber que cuidarlas, porque a mí no me cabe ninguna duda que a partir de la conectividad que tiene Albardón ahora, se va a tener que aumentar la seguridad, se va a tener que aumentar, digamos, los servicios, también en el departamento. Pero, bueno, el progreso es así, ¿no? Es así, es así. Vos lo has dicho. Es un tramo de una ruta muy, muy importante, porque no solamente comunica con Albardón, comunica con Hatcher, comunica con Iglesia, con Caringasta, parte importante del turismo, pero también de la producción, de la economía de la provincia de San Juan. Y vos sabés que viajando el domingo con el gobernador a Buenos Aires, íbamos hablando también que nos está quedando pendiente la ruta 20, ¿no? Que es de Santa Lucía a Caucete, vos sabés. En horarios, un ejemplo, en la mañana y en la tarde es imposible transitar por la cantidad de vehículos, camiones y demás. Bueno, vos lo conoces bien al tema del ingreso. Está muy avanzado eso también, ¿no? Hay que hacer algo con el ingreso 9 de julio también, ¿eh? Sí, sí. No, no, esto... Vos sabés que comentaba recién que anoche tuve la oportunidad de estar con los familiares que perdieron ahí algunos miembros de la familia en accidente. La verdad que anoche lo que estuvimos ahí veíamos con mucha alegría y satisfacción haber concluido ese tramo, ¿no? Que creo que nos levanta el ánimo a todos. En momentos difíciles poder concretar ese tipo de obras que tienen que ver, como lo has dicho, ¿no? Con el progreso. Pero nos quedan muchas cosas todavía por delante. La conectividad no es un tema menor y quedó de manifiesto en esta pandemia de cuánto nos falta todavía en distintos departamentos de la provincia donde la conectividad es terrible. Y si no, aquí nomás, Santa Lucía, cerquita, comunicarse con teléfono a 10 kilómetros de la ciudad y en algunos lugares es imposible, ¿no? O sea que el privado también va a tener que poner lo suyo, las empresas todavía, el servicio. Es que es así, es así. Creo que en conjunto podemos ir trabajando y mejorando. Igual, Alberto. Roberto Pugliese te saluda. ¿Cómo te va, viejo? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Y triste porque te quedaste en la inauguración de la ruta y no fuiste a los festejos de Paso de los Andes en Albardón, que cumplía 100 años. Sí, sí. Si hubiera sido algún club de Nueva de Julio, a lo mejor te hacías tiempo. Pero bueno, ya nos encontraremos en algún encuentro regional. No, no pude, no pude. No, aparte vos ahí nos arman la agenda y nos dividen también. Hay algunos lugares donde no podemos. Estaban en la reunión en el partido y después también había en una unidad básica aquí en Concepción. Y bueno, mucho. Mucho trabajo proselitista. Sí. La buena noticia del ministro Cattopodi es que se va a conseguir el dinero para el puente tan importante que hace falta ahí. Y es prioritario. Claro, porque si no... Va a ser un cuello de botella. Exactamente. Digo, ahí va a ser un lugar muy peligroso en el tránsito. Bueno, y en esto de la campaña, el lunes vamos a estar viajando a Calingasta. Tenemos reuniones con todos los sectores de Calingasta para hablar sobre este convenio de manantiales. Así que estamos... La buena noticia de manantiales. Sí, sí. Así que estamos yendo el lunes y volviendo el martes a primera hora también para continuar con las actividades. Acá vamos a ir. Se podrá... Buena hora al Sarmiento. ¿Se podrá sesionar finalmente para tratar estos temas que quedaron pendientes y que son de importancia para la provincia? Es muy difícil que sea este miércoles. De todas maneras estamos a la espera, ¿no? Pero es muy difícil que pueda ser este miércoles justamente por estos dos feriados, ¿no? Pero lo que se ha acordado es que en la próxima sesión se va a respetar. Se pueden agregar otros temas, pero se van a respetar los cinco puntos que quedaron pendientes. Una buena noticia. O Alberto, hay una... Hay un concepto... Vos sabés que con Mauricio nosotros hacemos acá el programa El Mediodía Radio Café, ¿no? Con Mauricio Ibarra. Y él tiene un concepto que lo repite permanentemente, que es que Sergio Uñac no es Alberto Fernández. ¿Qué reflexión te merece? Creo que en el contexto que lo presenta Mauricio es de la manera de gobernar que tiene Uñac, ¿no? Algunos podrán estar de acuerdo, otros no, pero tiene la impronta del que fue intendente, ¿no? Y por ahí nosotros, que hemos pasado por esa función, un poco que nos acostumbramos a ese ritmo, ¿no? Pero para algunos puede ser distinto cómo se miden los tiempos, ¿no? Lo que pasa es que por allí también... Yo lo planteé el otro día en una reunión que tuvimos en Buenos Aires. Me parece que las medidas hay que acompañarlas con volver a congraciarse con algunos sectores, con algunos sectores que para gobernar son importantes. Un ejemplo de ello es las iglesias evangélicas y la iglesia católica también, ¿no? Se convocó, recuérdate que se convocó cuando asumió Alberto para este gabinete que se armó económico, social y luego no se volvieron a reunir y algunos hechos y demás a llevar. Yo lo planteé que es necesario en este momento complicado que estamos viviendo poder congraciarse con todos estos sectores. Como ejemplo eso, ¿no? Hay otros más, por supuesto, ¿no? Digo, Mauricio hace referencia en los modos, ¿no? Esto que vos decís de la ejecutividad de ser intendente y las cuestiones prácticas también tienen que ver. Pero en los modos, en las formas, en las palabras altisonantes, cuando la sociedad ha vivido tan angustiada, está esperando una palabra de aliento y no un reto ni un dedo levantado. Me parece que eso hace la diferencia entre el gobierno nacional y el gobierno provincial que trata de, inclusive, disipar la famosa grieta. No, oye, pero ha habido un cambio en los últimos días del presidente. Y me parece bien, me parece muy positivo eso, ¿no? Me parece muy positivo. Creo que esto, bueno, el gobernador ha sido una impronta en los seis años que lleva de gobierno, ¿no? Escuchar a todos los sectores, reunirse. Más allá de las diferencias, más allá de las diferencias que tenemos. Lo mismo es el trato con la oposición en San Juan, ¿no? Por eso siempre se pone las oportunidades que he tenido con distintos diputados, dirigentes de otras provincias, poner de relieve esa actitud que tiene el gobernador de San Juan. Seguramente tenés la agenda bastante ocupada y te agradecemos este espacio que has compartido con nosotros. Te mandamos un saludo, Gualberto. No, a ustedes, a ustedes. Un abrazo grande, un abrazo grande. Que anden bien. Gracias.